Durante el 90 y pico de minutos que dura el juego, estamos tranquilos, creo que estas derrotas en este momento caen bien para poder recomponer, ya se acerca la hora de la verdad, queremos llegar lo más fino posible, creo que vamos a tener 2 o 3 días para recomponer la situación y volver a encaminar la situación que vivimos hoy. Aparte de esa jugada del gol de la victoria de Petapa, ¿qué fue lo que pasó con Municipal? No, Municipal jugó a los que saben, intentamos jugar por abajo, es difícil cuando un rival se te mete atrás, nos ganó el partido en 2 balones parados, por eso te decía al principio que tenemos que hacer énfasis en esas situaciones para más adelante no seguir pecando. Gracias Dennis, muy amable.